Música Bueno y continuamos pendientes de la situación en Honduras en Spera por los resultados electorales que podrían definirse en las próximas horas. A esta hora establecemos contacto en Tegucigalpa, Honduras y con Lester Ramírez, él es miembro de Transparencia Internacional Capítulo Honduras. Señor Ramírez, bienvenido. Buenas tardes, Gustavo. La situación aún tensa, continúa tensa, no hay en estos momentos un informe oficial. ¿Cuáles son los posibles escenarios que ustedes están manejando para concretarse en las próximas horas? Bueno, yo creo que un escenario muy palpable es que se reconocerá el triunfo de Juan Orlando Hernández, algo que sin duda va a levantar muchas tensiones, mucha crispación. Han habido impugnaciones que se han presentado. El 26 de diciembre es la fecha, el día, el límite, para responder y para dar curso a las impugnaciones. Y cuatro impugnaciones se tratan del proceso presidencial, una justamente de los indicios de fraude que se han presentado. Y sin duda alguna, aceptar o darle reconocimiento legal a esas impugnaciones implicaría para el mismo Tribunal Supremo Electoral llegar hasta reconocer el fraude, lo que también involucraría a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ellos se incriminarían. Entonces, por eso mi tesis de que lo más seguro es que reconozcan los resultados finales y eso sin duda va a generar mucha gripación y mucha gente va a desconocer de esos resultados. Acordémonos de que el Tribunal Supremo Electoral está altamente cuestionada su legitimidad y su credibilidad. Entonces, ese también es el problema. Como una entidad que ha sido parte, ahora se le pide que sea juez en este conflicto, va a ser muy, muy controversial. Y en el caso de otro escenario que, por ejemplo, como usted lo dice, el Tribunal Supremo Electoral no podría aceptar lo que son las impugnaciones. Pero en el caso de que las acepte y que se descubra que hubo irregularidades en las elecciones, ¿qué podría pasar en Honduras? Bueno, en ese caso, la Constitución Hondureña le da facultades al Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo para que llamen a elecciones de nuevo. Esa sería la otra vía, una vía que legalmente está reconocida. Sin embargo, como le digo, parece ser, porque aquí también acordémonos de que está la comunidad internacional, los observadores de la OEA, los observadores de la Unión Europea, también aún están presentes y ellos han estado participando en esos últimos escotinios. Esperemos de que la decisión que todos queremos sea apegada a la ley. Lastimosamente, como te comenté al inicio, me parece que va a estar más apegada a la política y a la injerencia política que pueda tener el oficialismo en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Y la oposición, el partido de la oposición, el candidato de la oposición, Salvador Narrala, va, por ejemplo, en el escenario que el Tribunal Supremo Electoral designe a Juan Orlando Hernández como presidente reelecto. ¿Qué crees que va a pasar con ellos? Bueno, ayer justamente se estrenó como padre Salvador Narrala y una de las acciones que van a tomar una vez que el Tribunal no reconozca esas impugnaciones va a ser presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia que ahí también volvemos a ver cómo el control o la concentración del poder del presidente Héctor Juan Orlando Hernández le va también a hacer injerencia o va a haber injerencia en esas decisiones a nivel de la sala de lo constitucional que tenemos nosotros que es la máxima entidad en materia de derecho constitucional. Y la siguiente ruta en términos del proceso legal, si se puede decir, es una instancia internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también obtener apoyo de la comunidad internacional para desconocer al gobierno electo de Juan Orlando Hernández en ese caso. Esa ruta es una ruta que se ve más clara y paralelo a eso obviamente va a haber todo el conflicto social, la confrontación social que creemos que va a ser en estos años muy muy aguda. Lester Ramírez, ¿nos puede informar cómo están actualmente las calles de Honduras? Teníamos información de un paro nacional, también de protestas y de tomas y también que la policía había estado resguardando estas manifestaciones, estas alteraciones del orden. Sí, hoy justamente se declaró un paro nacional. Lo que se han hecho es personas afines a la alianza de oposición, se han tomado las entradas o salidas de las principales salidas de aquí de Tegucigalpa, también de San Pedro Sula. Entiendo que en otras ciudades principales también están buscando, por un lado, obstaculizar el tráfico de personas, pero también el efecto del tráfico de comercios, de mercancías. Acordémonos de que estamos en Navidad ahora mismo. Hay mucho tráfico vehicular, personas que vienen de los Estados Unidos también a visitar a sus familiares. Entonces es una estrategia para obviamente hacer descontrol, generar inestabilidad. Y esas son las cosas que hay que tomar en cuenta y muy en cuenta. Que la clase política, los políticos, las fuerzas políticas que están confrontados tienen que sentarse y resolver este conflicto porque las personas van a seguir en las calles, va a seguir ese gran sabor del fraude y de un gobierno irregular o ilegítimo. Entonces es muy importante, especialmente ahora en Navidad, que esto se pueda atender porque si no va a haber una afectación económica enorme en las personas. Esta semana justamente el gobierno tuvo que prorrogar la fecha para presentar el impuesto sobre la renta, para la declaración de los impuestos de la renta debido a los saqueos que han habido. Entonces va a haber una enorme afectación económica en términos de empleo, comercio, pero también en recaudación fiscal. Y todo esto a la hora viene a afectar a los que más necesitan, que son los pobres en este país. Bueno, esperemos que la situación mejore y que llegue a resolverse cuanto antes. Entonces, ¿cuál es oficialmente el nombre del presidente en Honduras? Muchas gracias, Lester. Muchas gracias, Gustavo. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. Amigos, conversábamos con Lester Ramírez, miembro de Transparencia Internacional Capítulo Honduras. Vamos a ir revisando un poco la situación en ese país a la espera de los resultados oficiales de quién será el presidente de Honduras. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.